¿Qué es el COVID-19? Y obviamente nuestra provincia de Loro se puede ver afectada, entonces nosotros como gobierno nacional, como instituciones del ejecutivo acá en el territorio, podemos nosotros dar ese apoyo a los gobiernos municipales, al gobierno provincial, que realmente ahí están las competencias. Ellos tienen que serían los llamados a poder acudir en primer momento a dar respuesta, a primer momento en solventar alguna situación adversa que presente o que se dé por la naturaleza. Lo fundamental y lo importante de esto de aquí es ese trabajo en conjunto, ese trabajo en conjunto que hay que hacerlo, ¿por qué? Porque las competencias para dar la primera reacción o la primera respuesta es de los COE cantonales, los COE cantonales que están liderados por cada alcalde de cada cantón y ellos son los que tienen que también solventar, vuelvo y repito, ante alguna adversidad o ante alguna emergencia. Y nosotros obviamente lo que estamos revisando acá con nuestros directores es ver ese soporte que tenemos que brindar en cada uno de los cantones. Cada institución ya tiene sus planes de contingencia, nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es revisándolos para ver con cuántos, cuánta maquinaria se cuenta, con cuántos elementos, con cuántos funcionarios, cuán rápida puede ser la capacidad de reacción ante algún evento, vuelvo y repito, dentro de las competencias que están y que tenemos nosotros y ese soporte que tenemos que dar a los municipios, al gobierno provincial. Nosotros con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos venimos trabajando en conjunto con cada una de las direcciones para tener una agenda programática y obviamente hacer la intervención de ser caso en cualquier cantón o parroquia de nuestra provincia. Eso es lo que nosotros también estamos revisando ahora, actualizando a junio del 2014, actualizando las acciones y proyectándonos, proyectándonos a diciembre de este año ante alguna situación que se nos presente. ...que los presupuestos son cortos y todo, pero así también nosotros, como también tenemos ya, y cada institución tiene sus presupuestos elaborados. Gracias señor gobernador, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Camacho, para quien nos reconoce. Lo que hemos presentado, también tengo una solicitud del señor gobernador, en su calidad de presidente del comité, que se haga una síntesis de los eventos que se han venido dando, los eventos más importantes, y así mismo se han incluido también imágenes de la nación, este es un mapa que lo hemos generado con gestión técnica en nuestra dirección provincial, en el cual pues en base a las coordenadas, movimientos en masa y los eventos de inundación. En este caso, cantidad de pictogramas o de puntos sobre los cantones de la parte alta de la provincia. Eso ha sido pues el resultado de que en las lluvias del 2008, o en el invierno del 2008, las congentes marinas, es decir, no ha habido incidencia en este periodo del fenómeno del niño. Hubo deslizamientos, estos fueron los sectores más afectados, ustedes pueden ver ahí los deslizamientos en el sitio bono, no en buen estado para la circulación, efectivamente eso es producto de las lluvias que se han venido dando en esta zona, la mitigación de este sector, y asimismo la vía Cerro Azul-Paxa, donde se produjo Cerro Azul-Paxa. Esto es San José, una vivienda, ustedes pueden observar ahí una vivienda que está en la parte superior de ese talud, que ya está deshabitada. Entonces esa calle permanentemente es afectada por los flujos de material que bajan desde el talud. En la parte baja...